Lo que quisiera recordar es que históricamente quienes han pedido el Estado laico no han sido, digamos, los grupos de población o que no creen en Dios o que no tienen ninguna religión. Quienes han pedido el Estado laico históricamente, tradicionalmente, han sido las minorías religiosas, las religiones que estaban en una posición de minoría. ¿Y por qué? Porque el Estado laico, vuelvo y repito, asegura una posición neutral del Estado frente a todas las religiones, asegura de que se gobierne sin ninguna influencia de una u otra organización religiosa, asegura a toda la ciudadanía el respeto de todas las creencias y del derecho a no creer también, y finalmente asegura la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, que es lo más importante.